Hoy va a ser un día complicado Me lo ha dicho el horóscopo Para el hombre el objeto de deseo es la madre ¿Qué pasa? Pues que luego esto ya viene y aparece la historia Pasan los años, los meses, no puede estar amamantando una mamá al bebé Y hay un momento que, nene, esto ya es Edipo Rey, incesto Búscate la vida En la calle buscando a otras mamás Mamás ¡Mamá! ¿No? Esto lo decía Freud ¿Os acordáis cuando Freud decía aquello de que la dignidad hacía cuando la madre separaba al niño de su juguete que es el excremento? Porque el primer placer del hombre son los excrementos, es de FK Ahí te has callado Pero no estamos hablando de placer, estamos hablando de deseo De verdad, tengo ahora mismo el cerebro como una discoteca A mí mi madre me retiró el pecho tarde porque yo era muy cabezudo Y a los 33 y a mi padre se quejaba que durábamos los tres en la cama y me dijo, tú te vas ya Claro, es que ahí interviene Tiene mucha razón Y luego os pegáis toda la vida buscando a la madre ideal Conseguís casaros con la madre ideal Porque esos deseos ahí va La madre os dice, y yo quiero cariño mío que seas sensible, culto, cariñoso Que pagues las facturas, que tengas un trabajo, que limpies, que planches, que tal Y os pegáis buscando la vida O sea, os pegáis la vida buscando otra madre en la calle La conseguís, os casáis con ella Cuando ya la tenéis, os vais a buscar otras mamás Y lo entendemos Las mujeres vivimos equivocadas Vivís con ese deseo, nacéis con ese deseo Y tenéis que seguir viviendo con ese deseo Las equivocadas somos nosotras Pero estás... Ahí, ahí, ahí Buscando mamás Lo que pasa Que por lo que sea Veo como algo personal contra Pepe No sé por qué Pero en vez de buscarlas en la calle Vale, buscarlas en los after Donde sea, donde sea, en la calle A punto Comer es distinto, eh Yo ahora tengo que seguir esto, ¿no? No Ahora tengo que... Voy después de esto No sé Yo soy muy cinéfilo Y yo creo que el primer deseo del hombre está plasmado en 2001 de Kubrick, ¿no? Que están ahí como... Es una metáfora de pedir wifi gratis, ¿no? Eso es lo que quería decirnos, ¿no? Pero la escena de los monos ¿Los monos? La del monolito, sí El monolito representa wifi, ¿no? Un router, más bien Un router, exacto Y lo consiguieron rápido, ¿no? Quiero decir que... Siempre ha habido wifi Yo soy joven, pero sé de historias Siempre ha habido... Igual durante Franco no había wifi, pero... ¿Por qué cuando respondes le hablas a Pepe y cuando dices... Igual durante Franco no había wifi Para mí eres el que no voy a preguntar sobre Franco Caño, pero es que Javi habla de los sumerios y no tiene tanta edad, ¿sabes? Por cierto, los sumerios no tienen claro su origen Si los astrolopithecus, por ejemplo Lucy lo tenía totalmente claro ¿Por qué me señalas? A ver Sí ¿Pero por qué me señalas? Y por eso hoy no has hablado de los sumerios Porque no sabes cuándo empieza el deseo de los sumerios Espérate Tú, Pepe, ¿cuándo crees que el hombre empezó a desear? Pues... Voy a cambiar un poco Es el primer deseo Era la pregunta que me gusta más Sí, pero como decirlo que os da la gana que más me da El primer deseo del homínido primigenio Es el primero Utilizar nombres normales también, por favor, lo pido Pero el sapien-sapien No, no, no Sapien-sapien, nada de altefesos Es que no vamos a ningún lado Es erguirse Es caminar Es estar de pie, incorporado ¿Por qué? Porque así le quedan dos manos para cascársela Vamos con la siguiente pregunta ¿Sois caprichosos o qué es lo que más habéis deseado en vuestra vida? Empezamos por ti, Xavi Lo que más he deseado Yo creo que son guarradas en general Como en realidad Es tu vida Tú tienes que contarlo, Xavi Y incluso hay gente de esta mesa que está involucrada en estas guarradas Pero si pudiese pedir un deseo ahora Sería que Chiquito en la Calzada pasase a ser un miembro de mi grupo de amigos ¿Del Facebook o de... No, 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 de verdad Amigos reales Amigos reales Y que tampoco fuera algo raro Como que pudiese como de repente... O sea, que no fuese en plan de que vienen amigos nuevos preguntando por Chiquito, ¿sabes? ¿Vendrá hoy Chiquito? No, no Que sea algo como normal, ¿no? De... O sea, Chiquito es normal ¿Tú, Pepe? Yo he deseado siempre casarme Casarme Porque el desprecio físico de las mujeres ya lo tengo Es algo que ya... O sea, todos los días, ¿no? ¿Quién te lava la ropa? ¿Quién te la plancha? ¿Quién hace de comer? ¿Quién te friga el suelo? Eh... Yo, desnudo y rebozándome contra el suelo Pero el desprecio físico ya lo tengo Pero lo que quiero es el desprecio anímico Es decir, que alguien te odie solo porque existes Entrar en la cocina, que ella esté tomando un café Y notar en sus ojos Ojalá te murieras ahora mismo Pero, hombre, es un deseo, Pepe Sí, porque nunca he tenido un... Claro, quiere experimentar No lo he experimentado nunca Un odio tan cristalino, tan puro, ¿no? Y diario No es físico de contigo, ni con un... O sea, fuera, un bicho con un palo No, es... Hostia, me estás invadiendo mi espacio A lo mejor la cocina son 100 metros de cocina Y sentir ese odio auténtico Que no tiene que ver con el físico Tú, Javi, ¿qué es lo que más has deseado en tu vida? Bueno, yo soy un... Yo soy... Yo deseo... Digamos, yo deseo más con la amígdala Que con el neocórtex Yo el... O sea, yo no soy... Yo no... Digamos, yo no razono las costas No soy... Digo, ay, cuánto me gustaría... Como Pepe, cuánto me gustaría estar casado Para odiar a mi mujer Que me odie... No, no Yo no soy así Yo soy mucho más primario Yo, por ejemplo, voy en la bici, ¿vale? Voy montando la bici Y estoy subiendo una cuesta Y digo, hostia, ojalá tuviera motor la puta bici O sea, ese tipo de rollo, ¿no? Pero como todo es... Como no es... No utilizo el neocórtex Sino que utilizo la amígdala No, si se nota mogollón Entonces todo es... Enseguida se me pasa Por ejemplo, yo... Sabéis que he dejado de tomar azúcar Por lo que sea Y entonces yo era goloso Yo me volvía loco por el azúcar Entonces yo ahora paso por una pastelería Y a lo mejor me ves que salgo corriendo Y me empotro con... Pero se me pasa enseguida Digamos que el capricho O sea, he sido caprichoso Digamos, de camisas O sea, eso sí que para mí Yo no tengo coche No tengo nada de lujo Excepto que tengo una colección de 200 camisas Y me las plancho yo Mariló, ¿qué es lo que más has deseado en tu vida? Es que tú preguntabas lo del capricho y el deseo Y capricho es una cosa Y deseo es otra Y como me lo has puesto en la pregunta Voy a decir un capricho y un deseo Muy bien, pues tira Si esto luego se edita El deseo Y esto las chicas me vais a entender No te mira a ti como chica Yo me acuerdo cuando Brad Pitt le pusieron Que es el único hombre Que ha hecho el anuncio de Chanel La colonia número 5 ¿Es verdad? Sí, lo... Sí, sí, sí Que fue en marketing muy arriesgado Por parte de... Es verdad O sea, a Brad Pitt le ponen la cara En el spot Le ponen la cara y ya está Dice, mira, perdóname Esto está mal hecho Entonces cuando lo sacaron Y dije... ¿Esto está mal hecho? ¿Te refieres a Brad Pitt? No, el anuncio Pero yo le hubiera puesto Desnudo Boca abajo Medio igual la manta Donde estuviera apoyado Porque no se iba a ver Y ahora en blanco y negro A la imagen Habría dejado caer Una gotita De Chanel número 5 Por el surco de su espalda Que se fuera deslizando Es que ponía un cachondo Marilón Hasta que llegara A las lumbares Que hacen así Con el camaranzo De las nalgas Y aquí quisiera Es que estás hablando de mí ¿Eh? Tenemos que ir al test, chicos Hay el test Claro, es que... Marilón, tú estás en las mañanas Que eso dura mucho Pero es que estos son 24 minutos Y de... Me he quedado sin el capricho El capricho El capricho, joder Venga, el capricho No, el capricho era ese No, era otro Ese es el deseo No, porque el capricho es Un sentimiento de malcriado Que es distinto Eso es, caprichoso Hay que caprichoso Lo de Brad Pitt en pelotas No es malcriado Es como bien... ¿Y el capricho cuál era? El capricho es que me trasplante En la voz de Bárbara Streis En las manos de Miguel Ángel En el corazón de la madre Teresa de Calcuta La escritura de Caballero Monal Y vuestro sentido del humor ¡Jodos! Eso no a tarde no cabe Vamos con el test picadito Muy picadito ¿Vale? Entraos contigo ¿Has pedido deseos A alguna fuerza sobrenatural? Ya bien sean astros Los vírgenes Sandro Rey Bankia ¿Eso es el test? ¿No era lo de ABC y D? ¿Lo de los test? Eso es en la prueba final Ah Para ver el programa mucho... Así que he pedido Sobrenatural Se ha preguntado de escuela Thank you Sí ¡Adiós! 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 Gracias.